El momento de entrevistas para hablar acerca de los subsidios, porque está con nosotros doña Melisa Ábalos, que es gerente de subsidios en nuestro país. La vamos a saludar. Doña Melisa, ¿cómo está? Muy buenos días. Milton Guzmán, la saluda desde Estudios. Muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura y para poder informar a la población de las nuevas noticias que tiene el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. Claro que sí. Por supuesto, eso es lo que nosotros queremos darle a conocer a la gente, porque se ha abierto ya una convocatoria nacional para proveedores de subsidio de lactancia. ¿De qué se trata esto, por favor, gerente? Exactamente. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha lanzado la convocatoria para los subsidios prenatal de lactancia y universal prenatal por la vida. El 17 de abril ha sido publicada esta convocatoria para que la mayor cantidad de unidades productivas puedan postularse y ser parte del subsidio como proveedores. Tenemos dos convocatorias. Una convocatoria que es SDEMCHB-01-2022, que hace referencia a aquellas empresas unipersonales, asociaciones de productores, OECAS, OECOMS, agencias de expendio de productos frescos, puedan postularse a la convocatoria de servicio de entrega de productos frescos que conforman los paquetes de subsidio de lactancia y el subsidio universal prenatal por la vida en los municipios de Trinidad, River Alta, Sucre, Cochabamba, La Paz, Juanúnico, Vija, Potosí, Santa Cruz y Yacuiba, en los grupos de tubérculos, frutas, verduras y carnes. Son estos productos que nosotros queremos dar a las beneficiarias de los subsidios a través de estas agencias de distribución, empresas unipersonales, entre otros, que puedan postularse y cumplir con todos los requisitos. Por otro lado, la convocatoria SDEMCHB-01-2022, que hace referencia al canal directo, que convoca a empresas legalmente establecidas en el país, organizaciones económicas campesinas, organizaciones económicas comunitarias, asociaciones de productores, comunidades interculturales, afro-bolivianas, personas jurídicamente establecidas y legalmente constituidas, puedan hacer llegar sus propuestas para la provisión y abastecimiento de productos procesados y otros de la industria nacional con alto valor nutricional para los subsidios prenatal de lactancia universal prenatal por la vida, en los grupos de cereales, leguminosas, raíces, frutas, aceites, lácteos, azúcares, pañales, entre otros productos que son incorporados al subsidio. Cada empresa o unidad productiva que quiera ser parte de esta convocatoria puede ingresar a nuestra página web ceden.gov.gov, en la cual se establecen los productos específicos, los requisitos, y también a nuestra plataforma Cisco, en el cual a través de esta plataforma pueden subir escaneados sus documentos, sus requisitos, a partir del 17 de abril está habilitada esta plataforma, y entregar en sobrecerrado el 5 de mayo de esta gestión. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana se recibirán las propuestas en físico, con la declaración jurada correspondiente emitida por el sistema autorizado por el CEDEM, en el campo ferial Chuquiago Marca, que es en el Salón Illimani, el cual estaremos haciendo la recepción de todas las propuestas el 5 de mayo. Posterior a eso, a las 10 y media en el mismo lugar y el mismo día, haremos la apertura de sobres, habrán diferentes comisiones que revisará la documentación, y en función a la revisión de documentación y que las empresas puedan cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, se podrá hacer la adjudicación de estas empresas y modificar nuestro paquete con los productos que ha enviado el Ministerio de Salud y Deportes, y a través de ellos nosotros hemos sacado también la convocatoria en el marco de la transparencia para poder aperturar los espacios de tal forma de que todas las empresas legalmente constituidas y que sean nacionales puedan ser parte del subsidio. ¡Qué buena noticia! Y sin duda alguna, ya hay muchas empresas que han comenzado a buscar la posibilidad de ser parte del subsidio de lactancia en nuestro país. Los datos están en ceden.gov.bo, usted puede acceder a esta página y tener todos los datos. Sin embargo, por favor, si podemos reiterar ya para cerrar la entrevista, las fechas que tienen y algunos plazos y requisitos más, por favor. Sí, exactamente. A partir del 17 de abril de esta gestión está habilitada nuestro sistema autorizado por el CEDEM. A través de nuestra página web ustedes pueden ingresar y subir toda su documentación en base a los requisitos especificados en las convocatorias. Posterior a eso, deben entregar los requisitos en físico el 5 de mayo en el campo ferial Chuquiago Marca, el Salón Iñimani. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana se recibirán todas las propuestas en sobrecerrado y posterior a eso haremos la evaluación. El mismo día ya tendremos la información de qué empresas hubiesen calificado para poder ser adjudicadas a los diferentes subsidios. Tenemos varios requisitos. Por ejemplo, el requisito en la convocatoria de Canal Directo son 13 requisitos que se pueden visualizar en nuestra página web y en el canal horizontal vertical para productos frescos. Tenemos 10 requisitos que están establecidos también en nuestra página web. Para poder, digamos, absorber cualquier duda, consulta, nosotros hemos dispuesto personal específico en nuestras distribuidoras de los subsidios a nivel nacional y cualquier empresa que tenga cualquier duda puede acudir a nuestras distribuidoras de subsidios. Estaremos atendiendo y cooperándoles incluso en el subido de la información a nuestro sistema informático. ¡Qué buena noticia! Muchísimas gracias por estos datos. Muy amable. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. Se abre entonces esta convocatoria. Para usted que tiene una pequeña empresa o una empresa grande, también puede ser parte del subsidio de lactancia en nuestro país. Ya ha comenzado la recepción de la documentación desde el 17 de abril. Deberá ir presentando y cumpliendo los requisitos. Y el 5 de mayo deberán presentar en físico todo en el campo ferial. Todos los datos usted lo tiene en la página del sedem.gov.bo y también en las distribuidoras del subsidio de lactancia y personal que le puede colaborar para que usted sea parte de este importante programa que tiene nuestro país. 8 de la mañana, 16 minutos. Momento de la segunda parte de Deportes en Aviala.